de la tasa básica pasiva. Continuamos con más de TV Sur Noticias. Hoy en nuestra sección de economía vamos a tocar el tema de la tasa básica pasiva. Para eso ya tenemos el contacto vía Zoom con don Danilo Montero, el director de la oficina del consumidor financiero que nos va a explicar. Don Danilo, muy buenas tardes. ¿Qué es, para que la gente lo tenga claro, la tasa básica pasiva? Muy buenas, Johan. Un saludo cordial a usted y a todos los que nos siguen. La tasa básica es un promedio de tasas de interés que pagan las entidades financieras por los diferentes captaciones que hacen a diferentes plazos, uno, dos, tres, cuatro, seis meses. Entonces se saca un promedio y esa es una tasa entonces que indica por dónde andan lo que están pagando las entidades financieras por los ahorros en cualquier momento. Entonces se calcula, se recalcula cada semana. El Banco Central lo que hace es recoger la información y calcula. No es una tasa de interés que establece el banco X o el banco Y, sino que es un promedio, como si calculáramos un promedio de estaturas o de edades en la escuela. Entonces esa es la tasa de interés y la tasa de interés en promedio que se pagan en las entidades financieras. Y lo más importante, don Danilo, ¿cómo impacta esa tasa, la tasa básica pasiva, cómo impacta al consumidor? Hay varios factores que inciden en la tasa de interés, pero dicho lo que ya mencionamos, las entidades financieras tienen que ir al mercado financiero a captar ahorros para después prestar plata. Si hay mucha demanda de la gente para tomar créditos, hay necesidad de las entidades financieras de ir al mercado a captar recursos. Si no hay mucho ahorro, la forma como estimulan a que la gente ahorre es subiendo las tasas de interés. Entonces, cuando la tasa de interés sube, es una de las posibles, de los factores que inciden sobre la tasa básica, y es que entonces los bancos y las cooperativas tienen que ir al mercado, ofrecer tasas de interés más atractivas, así logran tener recursos para prestarle a las personas. Pero, conforme más suben las tasas de interés para captación, eso insuye en esa tasa promedio, y eso afecta después a otros deudores que tienen préstamos con tasas de interés referidas a la tasa básica. Perfecto, gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos aclaró este tema, y a los amigos y amigas televidentes que consultan, que escuchan tal vez, mediante los medios de comunicación, el tema de la tasa básica pasiva, cuándo aumenta, cuándo baja, qué tan importante es, lo hemos aclarado en esta sección de economía aquí en TV Sur Noticias. Vamos a pausa comercial, y ya retornamos con más.